Si hay algo que a mí me preocupa es que usted piense que lo que hizo está bien. Si usted realmente cree que lo que se hizo ahora, hasta ahora, está bien, entonces estamos en el horno porque la gente está desesperada. En Rosario, recién me decían 21 muertos cada 100.000 habitantes, usted me decía que tiene otro número, pero en Argentina son 5 muertos cada 100.000 habitantes en homicidios. Ciudad de México, 17 cada 100.000 habitantes. Las fuentes de acá de Argentina son del MPA. Los de Rosario son del MPA, Ministerio Público de la Acusación de Rosario, de la provincia de Santa Fe. En Argentina, 5 cada 100.000 habitantes, pero Ciudad de México nos comparamos 17 cada 100.000 habitantes, menos que nosotros. Bogotá, Colombia, Ciudad de México, sí. Ciudad de México, bueno, yo le estoy hablando de Ciudad de México, quizás es mucho más. Bueno, a ver, ¿sabe cuánto es el país en Argentina? Con Rosario. ¿En Argentina? No lo comparé con Argentina, en Argentina es de 4.6. Yo le estoy diciendo, escucho mal, escucho mal, preste atención. Rosario, 20.6, en realidad ahora me dijeron 21 cada 100.000 habitantes. Escúcheme, por favor. El dato en Argentina es de 5, en Rosario es 4 veces más. Y yo le digo, Ciudad de México, 17, lo estoy comparando con la Ciudad de Rosario. En Santa Fe nos estamos lamentablemente acostumbrando a la inseguridad y a esa sensación constante que tenemos de que... Déjeme terminar, por favor. Porque la gente ya se acostumbró y no es una sensación la que tenemos, no es sensación de seguridad la que tenemos en la provincia de Santa Fe. Los números son reales. Que no le guste verlo es otra cosa. Los números son reales. Que lo que usted hizo es insuficiente y está mal hecho es la verdad. Y si no me cree, y si no me cree a mí, en lugar de sentarse en un escritorio con encuestas o con números, yo lo invito, pero de buena fe, lo invito, Ministro, venga conmigo, venga conmigo, acompáñenme a caminar la provincia de Santa Fe. Yo necesito que me diga un plan que realmente funcione. Y usted me dijo, tenemos un plan. Este no funciona hasta ahora. Y yo le digo más, le voy a dar otro número que también le va a interesar seguramente al comandante. En mayo usted comenzó, bueno, 23 homicidios en mayo. En junio, 22. En julio, 27. Sí, por supuesto. Acá están los datos de Naciones Unidas. México, 28,4. 28,4. Acá está el dato de dónde sale, no lo estoy inventando. ¿De dónde? De Naciones Unidas. Bueno, ok, perfecto. México está peor que yo como país, que nosotros como país. Yo le estoy hablando de Ciudad de México, le repito, Ciudad de México. Senadora, quedamos en que no íbamos a dialogar. Responde. Pero si vamos a dejar que diga cualquier cosa, entonces no sirve. Después puede repreguntar. ¿Me va a acompañar o no? ¿Senadora? ¿Senadora? No, no, no. Ministro, no, Ministro. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo.